Fuego arrecia y la desesperación cala entre los vecinos. La emergencia empezó en esta casa, situada en la segunda cuadra de la avenida Contra Almirante Mora en El Callao. Un total de 16 inmuebles quedaron destruidos. Un vecino resultó herido mientras trataba de recuperar sus pertenencias. La cosa que él por querer sacar sus cosas ha estado arriba y todo el fuego le ha dado en la cara, las piernas, todo el cuerpo. Diez unidades de la compañía de bomberos controlaron el incendio. Dos agentes presentaron quemaduras y problemas de asfixia. Se sospecha que el incendio se inició producto de un cortocircuito.